Tienes una oportunidad poco común. Tienes suerte por ser el protector. Mientras seas protector, permite que ella haga lo que desee. Demuéstrale cuánto poder tendrá si algún día te conviertes en sultana. Si ve que transita su camino, ella ya nunca te dará la espalda. ¿Sabes lo que hizo tu querida madre sin informártelo? Le prometió a Ana que ayudaría a Polonia. ¿Cómo responderá por esto ante su majestad? La promesa de mi madre es mi promesa, sultana. Ella lo pensó bien y tomó la decisión correcta. Si hay algo por lo que responder ante el sultán, yo responderé.